Lady Gaga. El musical Nace una estrella dominó el miércoles las nominaciones a los premios del Sindicato de Actores de Hollywood. El remake romántico se colocó en las listas en las categorías de Mejor Actriz, Actor y Actor de Reparto para Lady Gaga, Bradley Cooper y Sam Elliott respectivamente. También fue nominada a Mejor Elenco, el mayor premio de la noche que disputará con Bohemian Rhapsody, Pantera Negra y Locamente Millonarios. Lady Gaga. Estos premios celebran a los actores. Es un show de premios que celebra actores por los actores. Lady Gaga. Sí, exactamente. Y la gente que vota son como nuestros compañeros, así que son miembros de los premios. Así lo hace más especial que estemos teniendo la validación de la gente con la que trabajamos. En el lado de la televisión, la comedia de Marvelous Mrs. Meisel de Amazon y el drama Ozark de Netflix lideraron las nominaciones con cuatro cada una. Aunque fue aclamada por la crítica, Roma, del mexicano Alfonso Cuarón quedó fuera de los premios. La edición número 25 de esta ceremonia, considerada un termómetro para los Oscars, se celebrará el 27 de enero en Los Ángeles.